saludos desde nibiru en este vídeo vamos a ver todas las salidas secretas en mario bros wonder las salidas secretas que nos llevan a otro banderín que no es el normal vale a un banderín diferente para conseguir una semilla o desbloquear un camino hacia una nueva pantalla aparte de las salidas secretas con banderín también hay otras formas de desbloquear rutas que veremos en el siguiente vídeo vamos a ello la primera salida secreta la encontramos en el desfile de las plantas piraña mundo 1 vale la tercera fase del juego y como recordaremos cuando cogemos la flor maravilla hay un desfile de las plantas piraña que cantan aquí lo veis bien pues ahora una vez que acaba el baile tenemos que subir por aquí arriba vale nos apoyamos en la las notas saltamos hacia arriba y por aquí encontramos esta tubería roja y ahí al final como veis está la otra salida aprovechamos esta tubería y conseguido perfecto y como veis ahí se desbloquea una tubería también en el mundo 1 en el imbatible embate del embistonte tenemos también salida secreta el imbatible embate del embistonte lo curoncio bien pues aquí tenemos que activar la flor maravilla que está oculta vale este embistonte que nos siga y justo ahí arriba está realmente aquí no vamos a otra pantalla sino que simplemente encontramos una semilla maravilla oculta vale la tercera y rompe la primera salida y por aquí llegábamos a otra semilla maravilla y a la salida secreta también en el mundo 1 esta requiere que tengamos a mario elefante la cabalgata de los embistonte aquí se activa la flor maravilla según empieza la fase vale lo que os digo importante ser mario elefante coger todas las moneditas que podáis bien pues cuando llegamos a esta zona si fuésemos por este tubo rojo iríamos a la salida normal pero con la trompa rompemos aquí y llegamos hasta la tubería amarilla y aquí encontramos la salida secreta nos subimos encima del embistonte y maravilloso bien aquí lo bueno es que vamos a desbloquear varias fases más hacia arriba y también la entrada al mundo especial 1 esto mola mola mucho bien 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 en el mundo 2 vale mundo 2 el valle helado de los patapatís bien aquí está oculta la flor maravilla vale en ese bloque lo activamos y ahora como veis se rompe la salida y tenemos que seguir avanzando hasta llegar a la salida secreta ahí conseguimos una semilla y en la salida secreta otra o sea tres semillas en esta y también desbloqueamos ahí una fase pasatiempo gimnasio patapatí en el mundo 4 en el desierto nos tenemos que dirigir a la mansión de los empujapums aquí veis bien pues casi al final de la pantalla tenemos que armar esta puerta vale y aquí si avanzamos ya llegamos a la salida normal pero lo que vamos a hacer es poner ese bloque en este hueco de aquí a ver rompemos los bloques y vamos a empujar el bloque verde aniquilamos al bichillo y tubería amarilla ahí pasamos la primera salida y aquí salida secreta bien desde aquí llegaremos a la entrada al mundo especial por el mundo 4 vale bien en el mundo 6 en el volcán nos dirigimos al reino oculto de los rocanrodos aquí es imprescindible que llevemos a mario taladro vale en esta pantalla nos dan el taladro y cuando lleguemos aquí a esta zona tenemos que ir por el techo para colarnos por el agujero de la derecha y ya avanzamos ahí está salida secreta conseguimos semilla y desbloqueamos el camino hacia reto de insignia giro flotante 2 bien en el mundo 6 tenemos una segunda salida secreta vale desde el anterior bajamos cruzamos el puente y tenemos que dirigirnos aquí empedrado candente lo mejor es ser elefante aquí nos dan varios o sea las piedras que están que se están candentes que se encienden vale las podemos apagar tirándoles agua con la trompa si no de todas maneras tenemos estas vasijas para curarnos lo de una manera más coñazo mirad esta de aquí arriba está ahí la de ahí arriba esa es la importante vale esa es importante que la dejemos apagada esa de ahí arriba porque vamos a tener que saltar por ahí arriba para llegar a esta salida veis aquí en este salto si está candente pues lo mismo la palmas te da por saco también si llevamos aquí la gorra mucho mejor en la insignia de la gorra esa piedra nos la podríamos haber saltado la del principio vale pues hemos activado ahí la flor seguimos a la flor y aquí se desbloquea esta puerta vale lo tenemos salida secreta guapa guapa con esto desbloqueamos pasatiempo zona candente bien pues estas son todas las salidas secretas con banderín vale una salida secreta que nos lleva a otro banderín también hay otras maneras de encontrar rutas ocultas que veremos en el siguiente vídeo las siete entradas al mundo especial alguno es con salida secreta como hemos visto aquí pero hay otras que no así que en el siguiente vídeo las vemos disfruta del mario wonder que es un juegazo un abrazo desde Nibiru un abrazo 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 e